De todos esos amores que tú has tenido Todas esas mujeres que te han amado De tanta pasión que dices que has encendido De todas las aventuras que me has contado De todos aquellos sueños que has presumido De todos los corazones que has desplazado De llanto que según dices por ti han perdido De aquellos labios que cuentas que te han besado Dime la verdad Mira que nunca en el amor me has engañado Dime la verdad Si crees que vas a impresionar me has engañado Solo me importa lo que eras conmigo Que lo demás ella fuego apagado Quizás con nosotros esto te ha valido Pero conmigo lo has demostrado Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad